Buang, buang, buang. Buang, buang, buang. Buang, buang. El parren que era la moto tebe esa. Loco, este. Conte atsaine ari insana. Daft. sí 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 ¡Gracias! 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 Escor, mas iba a ser un puso. También tendalán de las 1. Puntos toguen, ha? Pumagso. o le parang de alto para que lo cumpla le parang que estaba muy lento pero aún puede anticiparse con el ba que lo cummai No te dores, amor.